Hola, mi nombre es Gabriela Montesco y mi perrita se llama Dolly. Ella tiene ocho años. A mí me la regalaron cuando estaba muy chiquita y desde que llegó aquí, pues yo me sentí muy conectada con ella. Ella todo el tiempo quiere estar conmigo, duerme conmigo y es muy juguetona. Ella cuando la regañan, se esconde o luego le cambian su cara, luego luego nos damos cuenta su carita. Es muy juguetona y tiene muchos juguetes, pero tiene una pelota que es su favorita. Todo el tiempo quiere estar jugando, quiere que la estemos acariciando y si llega alguien, luego lo corre y le da algún juguetito. Cada que cumple años, pues le compramos un pastelito y aquí le hacemos una pequeña meriendita. Y pues sí, es muy noble y muy bonita, muy linda la perrita, muy obediente. Cuando me llego a ir, que me salgo, va y me extiende la cama, no sé, por coraje o no sé, pero llego y está mi cama extendida. Y pues sí, o sea, todo el tiempo está atrás de mí. Si voy al baño, me espera afuera del baño. Si me salgo acá afuera, sale atrás de mí. Si me voy a un cuarto, se va atrás de mí. Ella sabe dar la patita. Dolly, siéntate, mi niña, dámelo patita, dámelo patita. ¿Dónde está la pelota? Acá, mira, busca acá, Dolly. Mi nombre es Gabriela, ella es mi perrita Dolly y nos vemos en la próxima cápsula.